Apple, junto con la última beta publicada de OS X 10.10 en Yosemite, ha puesto a disposición de los desarrolladores la primera versión beta de iTunes 12. iTunes 12 incluye un nuevo interfaz que estamos visualizando, es muy parecido a la versión anterior, incluye como novedad específica la posibilidad de identificarnos directamente en la iTunes Store desde la barra de manejo, desde la barra de herramientas central de iTunes, pero dentro de estas características incluidas como este nuevo interfaz o como el nuevo sistema o nuevo cuadro de diálogo de información de archivos ha incluido un constructor de listas mucho más eficiente. Vamos a ver cómo funciona esta característica. Para empezar, cuando nosotros accedemos a iTunes, disponemos de una barra de herramientas, vamos a acceder a nuestras listas en Playlist y el constructor solo funciona con listas físicas, es decir, no funciona con listas dinámicas. Así que podemos elegir, por ejemplo, una lista, vamos a elegir cualquier lista, por ejemplo, esta lista y lo que queremos es añadir más canciones a esta lista utilizando el constructor. Para ello nos dirigiremos al botón Add Do, de momento iTunes 12 solo está en inglés y accederemos, veremos cómo se desplaza el interfaz a la izquierda y tenemos aquí una lista que es la lista de las canciones de la lista que hemos seleccionado. A partir de este momento podemos empezar a añadir canciones. Podemos seleccionar de nuevo Playlist y dispondremos de todas las listas con las que trabajamos, la lista que tenemos seleccionada y, por ejemplo, vamos a añadir otra, o seleccionar otra lista que podemos además visualizar de diferentes formas. Seleccionar y podemos pinchar y arrastrar la nueva lista. Así podemos construir de forma mucho más fácil listas y mantener el orden en vez del sistema tradicional que era arrastrar canciones directamente, por ejemplo, seleccionar varias canciones y arrastrar a una lista. Bueno, pues ahora simplemente no tenemos más que pinchar y arrastrar a esta lista y directamente mantendrán el orden o incluso podemos pinchar y arrastrarlo para rápidamente construir una lista, una nueva lista visualizando los contenidos de diferentes listas. Sí podemos acceder a las listas, por ejemplo, dinámicas y pinchar en un elemento y arrastrarlo directamente a la nueva lista. Ahí tenemos añadida, por ejemplo, esa nueva lista. Con lo cual la construcción de listas directamente, cara a cara, es mucho más fácil y mucho más sencilla en vez de tener que estar arrastrando directamente canciones a una lista y luego pasar al complicado proceso de la ordenación. Una vez hemos terminado, le diremos Done y esa lista, esa nueva lista, estará disponible con todas esas canciones. Vamos a verla como grid y ya tenemos aquí junto con las canciones que hemos añadido. Así funciona el nuevo sistema de listas, de creación de listas, mucho más cómodo que la versión anterior y que se ha añadido como característica mayor en iTunes 12.